En uso de la palabra, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penaca. Muchas gracias, Presidente. Bueno, quisiera empezar por algo que se ha dicho muchas veces en este recinto esta noche, pero creo que es importante remarcar, importante dejar claro, que es que no estamos discutiendo hoy aquí si aborto sí o aborto no. Los abortos son una realidad en nuestro país, lo que estamos discutiendo, si esos abortos van a seguir siendo clandestinos, van a seguir siendo ilegales, van a seguir poniendo en riesgo la vida de las mujeres o si van a comenzar a realizarse de forma legal, segura y gratuita, al amparo del Estado y con una perspectiva de la salud pública. Y creo que es importante esto porque entonces si votamos en contra de esta ley no vamos a evitar que haya abortos en la Argentina, pero por el contrario, si votamos a favor de esta ley vamos a estar evitando muchísimas muertes de mujeres en nuestro país. Muertes, como decía recién la diputada preopinante, son todas muertes evitables. Entonces no hace falta hacer números, no hace falta tener estadísticas, que por otro lado no las tenemos, sino lo que hace falta es tener un poco de sensibilidad social y comprometernos, porque una mujer que muere por un aborto clandestino en la Argentina hoy es una mujer que ha sido criminalizada y abandonada por el Estado, es una mujer a quien los gobiernos no han podido escuchar y dar respuesta desde la política pública a esa demanda, a esa demanda que ya es un grito único en la calle, que ya es un grito único del conjunto de nuestra sociedad. Y la verdad que no me gustaría, no quisiera que este Parlamento haga oídos sordos a ese grito, que no podamos escuchar, que no podamos receptar esa demanda que además es una demanda por más derechos. Los derechos de nosotras las mujeres, el derecho a decidir, el derecho a dejar de ser violentadas, el derecho a elegir nuestros proyectos de vida, el derecho a acceder a nuestra salud y también en definitiva el derecho a la vida. Por eso quiero repetir algo que también muchos diputados y diputadas han dicho, que es que quienes votamos a favor de este proyecto, quienes votamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, estamos a favor de la vida, sin ninguna duda, tengo plena certeza de eso. Que quede claro además que la única posición que hoy aquí en este recinto obligará a alguien a hacer algo que no desea hacer, es de aquellos que voten en contra de este proyecto. Este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo no obliga a nadie, a ninguna mujer ni ningún cuerpo gestante a abortar. Quiero repasar también cómo llegamos hasta acá. Yo estoy convencida de que llegamos hasta acá porque tenemos un gobierno, un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, como nos dijo alguna vez nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque ese gobierno ha tenido la decisión política de poner el Estado al servicio de las mujeres, al servicio de resolver los problemas que tenemos las mujeres, porque entonces estamos hoy pudiendo debatir esta ley. Y sin duda y centralmente por la lucha histórica de grandes mujeres, todas ellas mujeres que hoy reconocemos, en las que hoy nos reflejamos, que hoy son nuestro ejemplo, que han históricamente luchado por sus derechos, por todos sus derechos, desde Julieta Lanteri hasta nuestra queridísima Eva Perón, pasando por nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, las madres en lucha, también por las piqueteras, todas esas mujeres que salieron a pelear por sus diferentes derechos, por el derecho a votar, por el derecho a representar, por el derecho a decidir, por el derecho a trabajar, por el derecho a una vida digna, como decía hace un rato la diputada Mara Brauer, y también por el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. Entonces es por esa ampliación de derechos que tenemos que dejar de lado la hipocresía, que tenemos que reconocer que esas transformaciones sociales que fueron impulsadas por todas esas mujeres a lo largo de nuestra historia, tienen que tener un correlato en las leyes y en las decisiones de política pública que se implementen. Nosotros tenemos esa responsabilidad porque somos representantes de nuestro pueblo. Y como nos gusta decir entre compañeros y compañeras, hoy estamos cumpliendo un rol institucional, pero efectivamente lo que siempre seremos es militantes, políticos y políticas, y en función de eso nos tiene que comprometer la transformación de las realidades injustas. Y sabemos que es hipócrita votar hoy para conservar un estatus quo que hace que quienes deciden interrumpir su embarazo y pueden pagarlo tienen un aborto seguro. En cambio quienes no pueden pagarlo mueren en el intento, Presidente. Y entonces está claro hoy más que nunca que si no hay justicia social, si no hay aborto legal no hay justicia social. Y yo como militante peronista no estoy dispuesta a concebir eso, a dejarlo pasar. Y por último, Presidente, no sé cómo vengo con el uso del tiempo, pero no quiero excederme. Dos cuestiones que escuché durante este debate en esta noche, dos cuestiones que cuestionan la aprobación de este proyecto. La primera, la oportunidad. Incluso algunos, algunas, se animaron a hablar de oportunismo. La oportunidad vinculada con la situación económica que vivimos en nuestro país. La verdad que es casi cínico que algunos, algunas que acompañaron un proyecto político que destruyó la economía de nuestro país, que destruyó el trabajo, estén hablando de eso hoy. Y la verdad que creo que siempre es la oportunidad para ampliar derechos y sobre todo para ampliar los derechos de las mujeres que hemos sido relegadas a lo largo de la historia. Y lo segundo, Presidente, que esto no debería aprobarse porque es simplemente o solamente un reclamo del movimiento feminista, que además parece que solo existe en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires y que solo le integran mujeres de clase media o de clase alta. Mire, Presidente, yo no tengo una historia de militancia feminista. La verdad es que no. La verdad es que como a todos y a todas me conmovió muchísimo y me puso a pensar aquel movimiento del Ni Una Menos en el 2015, aquellas trabajadoras y mujeres que con mucho compromiso lo hicieron frente al gobierno de ajuste de Mauricio Macri. Por supuesto, la marea verde con la juventud protagonizándola. Y eso me hizo pensar en mi recorrido militante. Y me di cuenta que las mujeres siempre habían sido, siempre habían estado ahí. Las médicas y enfermeras de la sala de salud de la Villa 20, donde empecé a militar y ya termino. Las maestras de la escuela del Pini, que es una escuela secundaria que está a la entrada de esa misma villa. Las piqueteras, vuelvo a recuperarlas. Aquellas mujeres que salieron a hacer changas, a parar la olla, a cocinar en sus barrios para darle comer a todos los pibes y a todas las pibas. También a cortar las calles para decirle al Estado y a la sociedad que la pobreza existía y que había que dar una respuesta. Las mujeres que se organizaban contra la violencia machista en los barrios, que arrebataban a esas mujeres que sus maridos, si no hubieran molido a golpes. Las pibas, que son promotoras de salud en los barrios y les dicen a sus compañeras que existen los derechos sexuales y también los derechos reproductivos. Así, por separado, y los dos son igual de derechos. Todas esas mujeres, también las compañeras militantes del feminismo que se meten en las organizaciones... Presidente, ya termino. Que se meten en las organizaciones políticas que son habitualmente conducidas por varones y dan la pelea desde ahí adentro. La daban, la dan y la damos todas juntas. Ellas nos enseñaron, me enseñaron a mí y también a mis compañeros varones que nuestra militancia está incompleta si no peleamos contra esa desigualdad y si no trabajamos por esa justicia social que necesitamos las mujeres para tener una vida plena. Entonces, Presidente, ¿cómo voy a votar hoy en contra de esto? Voy a votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo porque voy a votar por todas ellas, por las mujeres que más pobres, menos pobres, más feministas, menos feministas, todos los días trabajaron y pusieron el cuerpo para lograr un país más justo. La Argentina con aborto legal va a ser una Argentina más justa. Se lo debemos a ellas, Presidente. Que sea ley. Gracias, diputada Penaca.